Música Bueno, esta es la que decir... Basta, por favor, basta Yo estoy como si caí en mi programa Digo, ojo, me la tengo que... No, pero me la tengo que fumar Que no me invité y que soy el protagonista acá Que viene acá, yo me levanto Que te puso otra vez controlado Ah, no, si supieran el corte más importante ¿Quién es que te está gritando la cucaracha Que la escucha de acá? Está Pichichilo, Valeria Bazano, Cristian Aldo Pichichilo, que dice mala palabra ¿Viste cómo dice mala palabra, Pichichilo? Pichichilo Está alterado Damián, ¿cómo venimos con el ciclo? Bien, bien, ¿qué ciclo? Tu ciclo, tu ciclo Tu ciclo de tele Hace chistes que a veces no sabes Si quieres pegarlo en la trompada o es de otra Te está preguntando bien Pero me gusta Chico, estamos al aire Sí Ah, ¿se arrancamos? No, no avisa Ah, disculpa, pará, pará, pará Vámonos ¿Qué he dicho? Eh, qué difícil es esto Yo le pregunté, yo le pregunté por Julito No, bien, nos separamos hace dos meses Pero todo bien Y yo me quedé helada Me dice, no, todo bárbaro No se sabe cuándo lo dice en serio Es humor No sabés cuándo hablar No, vamos a hablar del serio No, re bien con el restaurante Con el restaurante andamos bien Pasión por las grasas Pasión por las grasas Pasión por las grasas de televisión Contento, trabajando para la fundación Rosario Cocina Ideas Con amigos, colegas de cocineros Todos cocineros de acá Sí En una fundación, armaron Y la idea es llevar el arte culinario Sí, sí Posicionar a Rosario como sede gastronómica Pero está la semana ahora Ahora estamos, sí Termina, hoy terminó domingo Hoy domingo terminó la semana gastronómica Eh, contento porque me siento realizado con lo que hago Y eso está bueno Eso es importante Obviamente que hay días que, como todos No tenés ganas de hacer cosas Que le patee el tablero Pero bajás un cambio Y decís, esto es lo que yo elegí Esto es lo que soy Y tengo la suerte de vivir De lo que me gusta De lo que A veces, el otro día decía El día del trabajador Si conseguís un trabajo que te gusta No vas a trabajar nunca Sí O sea Sí, es un poco así O sea, es un trabajo Pero es una pasión Y vos Luis? Por las grasas Con lo tuyo Por las grasas Con lo tuyo Por las grasas Explica vos por qué me fui, a ver Porque te fuiste, vamos Porque estabas muy cansado Hacía 12 años De vos, 12 años Muchos años Y tenías que atender Algunas cosas personales Los fines de semana Eso se lo aclaro a todo el mundo Y ahora lo hacemos públicamente Me parece que está Nunca hablamos de este tema Nunca lo hice el público tampoco No, yo pensé que se habían peleado No, sí Es el denominador común Por el carácter jodido que tiene ¿Cuál de los dos? No iba a decir ninguno No, no, en realidad Pablo va a ser desde que arrancó Zapping 2002 que estamos juntos Y bueno Anita estuvo ahí también En una etapa Que bueno Con Anita pasamos buenas Malas De todo con Anita pasamos Todo En todos los temas personales Muy difícil Estapa difícil Y conmigo también Ahora uno le da orgullo Ahora Haberlas pasado Y que Anita esté así Como está Pero decía Siguiendo el tema De tus desvinculaciones Porque entre los dos Coordinamos un poco Un descanso de Pablo De Zapping Y tener más los fines de semana Pablo está en Tenoche Pablo hacía radio también Al mismo tiempo Hijos Hijos Por eso Yo no quería No quería profundizar tanto Pero por ahí lo podemos contar Pablo quería estar más con los hijos El fin de semana Un hijo juega al rugby La hija Lucía hace gimnasia Gimnasia patina en su momento Entonces quería estar más con ellos Y bueno Yo lo entendí Yo tengo hijos más grandes Que ahora cada uno Se maneja por su cuenta Más allá de que uno está siempre encima Pero bueno Pablo quería estar más allí Más cerca de su familia Y a mí me pareció Nunca lo habíamos hablado Y después seguimos comiendo Nos seguimos reuniendo Y seguimos tomando algo Y que no sé si la gente sabe El trabajo que lleva Hacer un programa Aunque sea semanal Aunque sea semanal Y de febrero a diciembre No parás Parás enero Nada más No tiene ni idea Del trabajo De todo Gachi Que no es el ratito Que estás a la hora No es la horita De este programa No Esto lleva Muchas horas Muchos llamados telefónicos Y me quedo con lo que dijiste Luis Estuviste en una etapa Difícil de mi vida Que ya conocemos Pero estuvimos en la etapa Muy difícil De la vida de ella Cuando sufrió el cáncer Y fue muy difícil Obvio Para vos Tu familia Pero nosotros Que lo vivimos de cerca también Para nosotros Fue muy difícil Ana Porque Recordamos que vos Te tenías que operar Y no ibas a tener hijos Así era la historia Pero para mí Al final me salió emocionada Eso es lo bueno De la amistad De poder contar Con seres Que más allá del trabajo Y lo que puedas compartir Te contienen Te bancan Te ayudan Y para mí Zapin en ese momento Era mi cable a tierra Yo hacía quimio Durante lunes, martes y miércoles Y bueno Me tumbaba Me dejaba de cama Pero era mágico Porque el sábado a la noche Pimba Es como que me sentía bien Y cómo llegabas Y cómo llegabas al canal Se quedaba impecable Se ponía la peluca Porque estaba pelada Estaba pelada Parecía piñón fijo Porque cuando me la sacaban Me quedaba solamente la cara maquillada Le sacó todo el cabello Y venía con energía positiva Pero con una fuerza Con unas ganas De hacer todo Y no Nadie se daba cuenta Porque a mí me preguntaban Cambió el corte Porque tenía el cabello Como ahora Y en un Ella ya sabía Que iba a pasar por el tema Que se le iba a caer el pelo Se hizo un corte Al ras Fue muy fuerte Pero eso es lo estético El tema era lo otro Porque para nosotras Y bueno Más trabajando En la tele Decir más allá De lo que pueda pasarte Yo lo único que quería Era tener salud Obviamente Pelear O tener las posibilidades De lucharla Para poder cuidar mi útero Y poder ser mamá Pero más allá De los médicos Que en ese momento Me acompañaron Obviamente el Padre Ignacio Que sigue siendo En mi vida espiritual Y que a mí Fue como Las energías Y la fuerza De poder saber Que yo me iba a salvar Y que iba a tener mi útero Si le hacía caso A los médicos Si seguía trabajando Si seguía aportando Y creyendo Que iba a salir Y para mí Zapping Fue un canal No solo De distracción Porque es como todo Cuando estás Con un solo tema Parecería que todo el día Solamente eso Y Zapping a mí Me ponía pilas Para poder ir a trabajar Y tenía un objetivo No se hablaba del tema No, no No se hablaba Era algo normal Y no la reemplazábamos Cuando Había días Que no podía ir Le ponía todas las pilas Se quedaba acostada Se levantaba e iba Pero había días Que no llegaban Había días que Y nosotros le dijimos La bancamos igual Que falten los días Que tenga que faltar Y seguimos Y para mí Para mí fue muy importante Porque también En ese momento Cuando termina Todo el proceso Automáticamente A mí se me ocurrió Hacer la fiesta De fin de año De Zapping Eso fue en el 2004 Hicimos la primera Hicimos la de 2005 Ya en el 2006 Que se terminaron Cuando ella ya no estuvo Más en Zapping Es verdad Con ella la hicimos Ay bueno ¿Por qué ella lo hacía? Vuelvan a hacer Y si hay que hacerlo ¿Sabés que me encantaba También en esto De poder agasajar A todas las personas Que te acompañan Todo el año Porque Para nosotros El hecho de poder Tener un programa En televisión Y poder bancarlo Y pagar el espacio Y cumplir con la gente Que te acompaña Y te valora Más allá de la pauta comercial Está ese ser Que confía en vos Entonces Como ellos confiaban En mí Para hacer una participación Y confiaban en mí Que yo me iba a curar Y yo no quería dejar Mi lugar Porque era Mi cable a tierra En ese momento Era también la forma De juntarnos todos Una vez al año Y decir Che Seguimos renovando esfuerzos Nos seguimos juntando Vamos por otro año más Y era ese compromiso De poder Seguir plantar Yo creo que esa es la gran diferencia Con la televisión de Buenos Aires Sí Claro Más humana acá Absolutamente Nos conocemos todos Yo tengo Ellos son mis amigos Nos conocemos todos Más allá de los programas Es mucho más humano Es mucho más humano Más allá que Acá me grite Piscichilo Esto es humano Allá es una carnicería Es otra Digamos Cuando dicen La televisión La picadora de carne Nosotros en Rosario Tenemos una televisión Que une Que reúne Y que rema Y sí Somos rema Los programas locales Reman Digamos Eso lo sabemos Coincido con vos Cuando Para cerrar tu semana Cuando Nació Ciro Y sí Fue Fue el sumo Inclusive Tengo el video todavía De Ciro Que lo hizo Serjito Sergio Pérez Que fue a filmar A la casa de mi mamá Y les mandé Un beso muy grande Ciro fue Digamos El cierre A esa etapa Que obviamente En ese momento Decir Bueno ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí no? Y es el crecimiento No solo personal Que incrementa Mucho más tus valores Sino que también Las raíces Que te llevan A ir por ese camino A fortalecerte Más como familia Bueno Con Fabián Con mi marido Somos uno Y por eso somos Un gran equipo Y nos acompañamos Bueno, lees un poquito más grito Un poquito más grito Es que todo Es que todo Tienes su cara Fabián Rufa Tremendo Pero también Este Digamos El entorno De amigos El entorno De la familia Y poder ver Que quizás De la persona Que menos esperás Es la que más Te va a acompañar Y descubrir seres Que al día de hoy Los sigo manteniendo Y sosteniendo Y que me hacen muy feliz De poder compartir Charlas Yo no sé si son cómodos ¿Es cómodo? ¿Estuviste cómodo? Un saludo al sillonero Verde Esperanza Este es tremendo Este es tremendo Vas a venir varias veces De este programa Me gusta Me gusta Tienes que juntar Varios cocineros Que se peguen Hay tanta gente Hay tanta gente Gavira tiene que estar Hay que crear la producción ¿Querés que te la prestes? Te la presto Va a quedar feo Con la escena Pero no por las dudas No me alcanzo Para poner No, no es una ayuda a memoria No es la letra Pero por si me olvido Como si estuviésemos En el escenario De un recital Es lo que va Es muy novito Y bueno En realidad Antes de volver A invitarlos El viernes 29 Si quieren ir En la Bardem Este tema Es un tema Que tiene mucho de nostalgia Yo soy un tipo nostálgico En general Pero le encontré Una vueltita Sobre todo en el estribillo De decir Bueno La nostalgia Pero con polenta ¿No? O sea Bueno Escúchenlo Dale A ver Cuando era chico Dibujaba amaneceres Y soñaba Con tenerlos En el mar No sé ustedes Yo pude vivirlos Y escribir Muchas canciones Que hablaban De los mismos Corazones Cuando era chico Merendaba Merendaba con mi abuela Me esperaba Con mi taza Al llegar De la escuela Yo la rebalsaba Con pancitos Que flotaban No quería Que esas tardes Terminara Y estoy aquí Y estoy aquí Acordándome De las cosas Que jamás Olvidé Y yo espero En esta vida Hacer algo Cada día Para recordar Después Cuando era chico Caminaba Las veredas Y sabía Que baldosas Salpicaban Cuáles eran Y entre figuritas Repetidas Yo guardaba Los secretos Que tal vez Ya no importaban Cuando era chico Esperaba Esperaba Los domingos Y en la radio Aparecía Una voz Que conocían Y que remontaba Barriletes Que no andaban Pero vuelan Este cielo Cada día Y estoy aquí Acordándome De las cosas Que jamás Olvidé Y yo espero En esta vida Hacer algo Cada día Para recordar Después Y ahora Sigo aquí Acordándome De las cosas Que yo nunca Olvidé Ya vendrán Nuevos recuerdos Y seguro Serán buenos Solo hay que Hacer las cosas Bien Y yo sigo Aquí Acordándome De las cosas Que jamás Olvidé Y yo espero En esta vida Hacer algo Cada día Para recordar Después Bravo Fabián Gallardo Gracias Viva la patria Es verdad Viva la patria Gracias Un aplauso Yo los aplaudo A todos ustedes Gracias por estar Y nos reencontramos La semana que viene Dentro de una semanita Aquí en la pantalla De Canal 3 Aquí en esto Que nosotros denominamos Madrugada Imperfecta Chau gente Nos vemos A menudo despierto Y no encuentro El sentido Aunque siempre Me siento Tan feliz De estar vivo Cada tanto Pregunto Que podría Haber sido Si tomaba Otro rumbo Y hacia otro Destino A veces Tengo miedo De encontrarme Solo y desnudo Frente al espejo Ponerme sincero En vos Gracias